Música Bueno, las cosas van, como dije hace un momento, de acuerdo a los programas, hace cuatro meses prácticamente no había nada y se ha dado un gran impulso, las obras han comenzado fuertemente, el material, el elemento humano, hay maquinaria y se está trabajando a tiempo completo, así que las cosas van bien ¿Puede hacerse una comparación entre lo que usted ya ha vivido como director o dirigente del Deportivo Nacional a lo que se está viendo hoy en San Marcos? Bueno, mire, en todos los juegos siempre ha habido que en el último momento se arreglan muchas cosas eso es así porque el problema del flujo del dinero, los permisos, las importaciones, no es fácil en nuestros países así que ya estoy acostumbrado a que muchas cosas suceden en el último momento, pero sucede ¿Pero cree firmemente que se van a llevar? Sí, definitivamente, esto es una cosa muy seria ya, como ejemplo, hay inversiones muy fuertes y sobre todo hay un apoyo del gobierno nacional, seccional, del comité olímpico, de todas las comisiones que se han formado así que las cosas van por buen camino y creo que no hay ningún inconveniente en que se realicen los juegos de su vida de la parte organizativa, de la logística, de todos los demás componentes Eso lo vamos a trabajar en tratarlo, sobre eso, a ver el corte de las comisiones y ahí nos podemos dar nuestras opiniones y ver siempre esto para lo mejor de los juegos ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina